En este video les voy a mostrar este extractor de zanahorias Lo que hace es que gira muy rápido Les voy a mostrar como gira, lo voy a prender Bueno aquí ya lo apague Y vieron como gira mucho, te hace un ruido así medio feo Entonces lo que lo voy a destapar Se supone que el gabazo debe de quedar aquí adentro Entonces en esta ocasión el gabazo se sale por afuera Se sale por aquí miren El gabazo debe de quedar todo aquí almacenado Entonces esta no es la ocasión, sino que se sale por aquí Y pues vamos a checar cual es la falla Bueno entonces vamos a quitar esta tapa Porque no es normal que gire muy rápido Entonces pues vamos a quitarla Bueno aquí normalmente lo que falla es la resistencia La resistencia se encarga de dar todo el ritmo Cuando la prendemos Entonces pues como puedo ver Debe, tiene aquí como algún corto Por eso es que falla mucho Aquí hasta tenía estos papelitos Estos cartoncitos A lo mejor se los pusieron La quisieron componer Pero como pueden ver Pero como pueden ver Pues si está siendo corto Entonces pues vamos a tener que sacar el motor Y checarlo Bueno entonces ahora si la volteé Y voy a empezar a quitarle todo Esto lo voy a Esta es como una tuerca La voy a aflojar Bueno aquí le estoy echando calor Y ya se aflojó el plato Y ya lo estoy sacando Bueno aquí para que salga Se le pone un desarmador En las ranuras de las bobinas Para que salga Y ya como pueden ver Ya está dando vueltas Bueno ahora si se le van a aflojar Estos cuatro tornillos Para que salga el motor Y ya está dando vueltas Bueno así lo voy a alzar para arriba Y aquí ya salió el motor Bueno estas son las resistencias Las que están rotas Aquí pueden ver Bueno aquí como pueden ver Esas resistencias ya están muy rotas Están partidas Entonces estos alambritos Ya están muy rotos Y partidos Entonces Estas resistencias Si las venden Pero son muy escasas Entonces vamos a ver Si podemos conseguir alambre Para volverlas a colocar Bueno aquí voy por terminado este video Ya vieron que la resistencia Era la que estaba fallando Está quebrada Entonces pues ya aquí Ya se le dijo al dueño Entonces el dueño Ya la conseguirá en otro lado Pero esto llega a tardar A veces algunos días Si es lo que lo consigue O si no lo consigue Entonces pues Aquí les enseñé Cómo se desarma Y sacar el motor Y lo que fue la falla Que es en la resistencia Entonces ahí les muestro Los alambritos Que ya están todos rotos Y hasta aquí Estoy por terminado este video Nos vemos en un próximo video Gracias